Porque cuando a usted lo están asaltando, ¿qué le dicen? ¿Cómo le dicen? Manos arriba, ¿verdad que sí? Pero para alabar al Señor, le dice, la persona que está dirigiendo dice, ¡Levante sus manos, hermano! Mejor me siento. Y se lo digo, ¿por qué? Porque el Señor me lo dio a mí. Entonces usted no lo sabe. Pero, este coro, quiero cantarlo esta noche para que el Señor haga conforme a lo que dice este coro con nosotros esta noche. He estado cantando ahí, y no solo he estado cantando, he estado gritando. Pero vamos a ver, hermano. Esto es para el Señor, y para que usted también junto conmigo, lo cante. Cuando lo oiga, cántelo. Usted también, aunque sea en el pensamiento. Amén. He venido a tu canto, Señor. Señor, aquí estoy, en tu presencia, desnudo estoy ante ti. He quitado mi calzado y me he puesto ante ti. He quitado mi calzado y me he puesto ante ti. Háblame, Señor, yo te escucharé. Háblame, Señor, y te obedeceré. He quitado mi calzado y me he puesto ante ti. Aquí estoy, aquí estoy, en tu presencia, aquí estoy, en tu presencia. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Que venga, Señor, a saciar la sed. Que venga, Señor, a alimentarnos. Que venga a darle esfuerzo a nuestros huesos, Señor. Que venga, Señor, a levantarnos, Padre. Aleluya. Que venga a levantar al que está desvalido, Señor. Que venga a romper cadenas, Padre. Aleluya. A quitar ataduras, mi Dios. Oh, a traer perdón a aquellos que están pidiéndolo, Señor. Oh, Padre, aquí estamos. Estamos en tu presencia. Hablan, Señor. Oh, habla que tu sierva oyes, Señor. Habla que tu sierva oyes, Señor. Habla que tu pueblo oyes, Señor. Aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Lo pedimos, Señor. Y declaramos, Padre, este lugar un santuario para ti, Señor. Declaramos que toda fuerza del enemigo es echada fuera, Señor. Y que tú estás aquí reinando. Entronízate, Señor. Y que tu Santo Espíritu venga a tocar, Señor, cada una de estas vidas que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Una vez, leí a Rosalín lo que me gustó y me impactó. y desde esa vez a mí no hay frase que me guste más que me digan aquí está el hermano Cabrera sierva de Dios una vez un gran hombre de Dios siervo del Dios altísimo cuando le dijeron eso dice ese hermano que él sintió que era el título más grande que le habían dado mire hermano que bonito cuando nos dicen siervo de Dios ¿verdad que sí? porque somos siervos de Dios no importa hermano que título tengas pero si te dicen siervo de Dios eso es lo más grande que es la segunda carta a Timoteo esta noche bueno un hermano dijo bueno usted puede predicar lo que quiera pero nosotros a tales horas nos vamos pero yo como sé que hoy va a haber una vigilia hoy en su boca ah entonces como todos nos vamos a quedar ¿verdad? entonces no importa la hora ok la segunda carta de Timoteo la segunda carta de Timoteo de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 versículos 14 y 15 y yo ¿cómo ser vencedores? ¿cómo ser vencedores? ah porque la palabra dice que somos más que vencedores ¿verdad que sí? más que vencedores pero a veces esos vencedores están vencidos pero el Señor a través de su palabra nos va a decir ahora ¿cómo ser vencedores? gloria a Dios aleluya ¿verdad que sí? para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes pero hermano yo quiero que usted lea conmigo ¿ok? amén participemos todos leamos el número 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra necesitamos que se nos recuerden las cosas que ya sabemos ¿verdad que sí? pero que se nos pueden olvidar hay cosas que sabemos pero se nos pueden olvidar ¿cuántas veces sabemos que si comemos algo que nos hace daño vamos a enfermarnos? pero ¿sabe qué hace usted? vuelve a comer me pasa a mí comemos y ahí está ¡ay! esto me hacía daño y lo comí eso es como seres humanos que somos se nos olvidan muchas cosas y como seres espirituales mucho más porque para que se quede lo espiritual es una lucha tremenda hermanos ¿sí o no? recordamos voy al trabajo tengo que ir a la escuela los muchachos la hermana tengo que cocinar tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro pero ¿se acordó de orar? ¿se acordó de leer la palabra? ¿se acordó de decirle al Señor algo? Señor gracias parece que se olvidó ¿verdad? por eso mire Pablo le dice a Timoteo yo quiero que recuerdes yo quiero que recuerdes él había estado si usted lee mire lea las cartas de Pablo hermano mira que cosa más linda todo lo que va a aprender ahí lea la palabra gócese disfrútela ¿sabe qué dice? ¿qué hay qué? ¿qué qué? ¿quién me dice qué es lo que hay que hacer con la palabra? ¿ah? escudriñala leela pero más de eso ¿qué dice el salmo? ¿qué dice el salmo? hermanos ya conozcénse el salmo que nos deleitemos que es un deleite ah que rico ¿verdad? que sabroso está esto así se lee la palabra deleitándose ay Señor qué lindo lo que me está diciendo pero cuando el Señor dice ah tú eres la niña de mis ojos sí Señor eres un pueblo santo gloria a Dios pero cuando el Señor le exhorta ah no eso es para el otro hermano no para mí hay que deleitarnos en todo hermano y fíjese yo voy a hablarle tres puntitos nomás no voy a hablar mucho usted sabe que a mí me encanta hablar la palabra ¿verdad? pero esta noche vamos a hablar así poquito ¿ok? le prometo punto número uno promueva lo correcto es una de las cosas ¿para qué? para ser ¿qué dije? ya se les olvidó para ser vencedores no se duerme porque mire si usted se duerme me va a tocar ir bajar de aquí y lo a despertar porque me van a decir usted me durmió así que no se duerma hermano por favor se lo pido ¿ok? promueva lo correcto hermano fíjese en el versículo 14 dice recuérdales esto ah recuérdales esto Isaías 28 de 10 ¿qué dice hermanos? alguien que me lo diga se gana un premio pero si ve ahí la vida si habla empieza ah ¿verdad? dice mandamiento mandato tras mandamiento mandato sobre mandato ¿qué más dice? renglón tras renglón línea sobre línea un poquito ahí y otro poquito allá es así como tenemos que recortar la palabra de Dios es así como la vamos a estudiar renglón tras renglón línea por línea mandamiento tras mandamiento mandato tras mandato ¿sabe por qué? porque si no lo hacemos así nunca vamos a aprender nunca vamos a crecer y cuando estemos en un problema el enemigo va a decir está vencido y usted va a decir sí amén promuevelo correcto dice recuérdales esto ¿cómo sigue diciendo el texto? exhortándoles ¿qué es exhortar hermanos? es aconsejar no crean que exhortar es regañar cuidadito hermanos ya como si de acondizas no se regaña se exhorta se aconseja ¿y qué más se hace? si animan a los demás cuando exhortamos animamos a los demás ¿verdad? porque aconsejamos a que no ¿qué? a que no pierdan su tiempo fíjense lo que dice mi aconsejales a que no delante del Señor acuérdese delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha ¿sabe qué pasa hermano? es que usted hermana es que usted hermano no hermano no 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 se cuando cuando alguien viene usted mire que ese es un alma que viene necesitada no se fije como viene vestido como viene caminando ni que trae ni no usted mire allí un alma necesitada pero muchas iglesias han perdido gente porque se fijan como llegan ay te fijaste como entró y que no tiene sus ojos fijos en Cristo se fijó como entró ¿verdad? y si usted sigue leyendo allí en Timoteo usted va a mirar hermano de todo lo que Pablo le está diciendo que no hagan los hermanos exhortales aconsejalos porque cuando venimos a la casa de Dios venimos a darle gloria honra y lo or ¿por qué? porque lo merece venimos a escuchar su palabra como decía el coro hambriento sediento del Señor venimos con un hambre de escucharle para comer para alimentarnos venimos con aquella sed de que el Señor pueda darnos de sal viva aleluya el Señor Jesús dijo el que quien tenga sed venga a mí beba aquí no venimos hermanos a la iglesia a hacer problemas venimos a adorar al Señor ¿verdad que sí? y ya va a ver que bonito es como vamos a ser vencedores aleluya esa es una de las cosas bonitas que hay que hacer no hay que producir controversia y amargura entre los hermanos porque ¿sabe qué hermano? eso no se quita muy fácil solo Dios puede quitarlo por más que usted le diga I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry que le diga perdón 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 que le diga va a decir me ofendió me ofendió y entre más lo diga me ofendió me ofendió y va a llorar va a soltar el llanto porque le diga como que cuando como que se abre más y más duele ¿sabe qué a mí me mandaban unas tarjetitas dándome según me estaban dando ánimo por la pérdida de un ser querido y yo le inscribí y le dije por favor no me manden tarjetitas porque el ánimo ya lo tengo porque tengo a Cristo y recuerdo a mi ser querido con amor y lo que me preocupo es por andar bien en este mundo para poderlo ver allá en el cielo porque yo sé que está allá en el cielo y entonces para que yo pueda volver a ver ese ser querido me tengo que poner lista yo también ¿verdad? así que mientras más se toca la herida más duele ¿verdad que sí? y el señor le dice a Timoteo en el 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado ah mira hermano como es cuando Dios aprueba a una persona Pablo le está diciendo haz tu parte haz todo lo posible de presentarte a Dios de modo que obtengas su aprobación que calladitos se encuentran que monitos se ven calladitos y hermanos esta palabra se la dice Pablo a Timoteo pero el señor te la dice a ti y a mí esta noche él nos está diciendo procura presentarte a Dios aprobado esfuérzate haz lo posible de que cuando te presentes ante él él te apruebe él diga si tú eres mi hijo aquí estoy para hablar contigo ¿qué quieres? no como Caín que decía ah vamos a hacerle competencia a Abel ¿verdad? Abel lleva una una ovejita bien bonita bien gordita que voy a llevar lo mejor de mis frutas pero no lo hacía con el mismo sentir que Abel él era competencia que tenía con su hermano no haga las cosas de Dios por competencia nunca hermano dice la palabra que hay que considerar lo demás como superiores a nosotros ¿verdad? ¿verdad que cuesta hermano? ah no si yo canto mejor si yo mejor si yo predico mejor si yo lo hago aquí mejor no el hermano señor ¿sabe por qué yo me pongo este velito hermana? y hoy se los voy a decir no se ven a enojar conmigo en mi iglesia yo no uso este velo porque no lo usamos pero aquí desde que yo he visitado he venido a esta iglesia que amo con todo mi corazón yo me recuerdo la primera vez que yo prediqué en esta iglesia que no estaba aquí estaba en otro lugar y mi hija querida mi Rosita cuando yo subí al púlpito me puso una mantillita en el púlpito cuando la vi la agarré me la puse y sabe que se me caía cada momento porque yo no estaba acostumbrada y no tenía un ganchito para ponerla pero la tumbé ahí puesta y desde ese día cada vez que ella me invitaba yo me ponía una mantillita y una vez una hermana tan linda de aquí de la iglesia me regaló esta mantillita aquí está mire la quiero mucho hermana la quiero mucho hermana ¿eh? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? hay que considerar a los demás hermanos por consideración a los demás nosotros tenemos que adaptarnos a ellos no te pongas a perder tu tiempo mejor hazlo bien hermano pero siguiendo con el perdón que ya me salí un poquito como obrero que no tiene de qué arreconzarse vamos a rendir cuentas a Dios cada día hermanos esa es una de las bases bien específicas para ser vencedor rendirle cuentas a Dios cada día ¿lo hacemos? ¿ah? ¿lo hacemos o no lo hacemos? Señor mira esto y esto y esto hice yo ahora aquí te ofendí fíjese que Nehemias cuando le dijeron que su pueblo estaba en oprobio él dijo Señor te hemos ofendido grandemente él no dijo tu pueblo te ha ofendido él se puso también porque a diario ofendemos al Señor ¿sí o no? a diario con la mirada con oír con decir como que oímos lo que no debemos hablamos lo que no debemos hacemos tanta cosa pero que bonito cuando en la noche tomamos ese tiempo ¿verdad? ay nos sentamos ahí nos rincamos como usted ore lo que importa es el corazón no crea que solo con la cara en el piso y ahí está bien no como usted ore pero con el corazón gloria a Dios amén ¿sabe qué? Señor esto ya estoy perdóname y de lo que no me acuerdo perdóname como decía David de aquellos pecados que me son ocultos ¿lo hacemos hermanos? mire si usted no lo hace ay, ay, ay si Cristo viene en ese momento se quedó hagámoslo aleluya pero sigue diciendo que usa bien la palabra de verdad la iglesia hermanos es como un edificio con su fundamento y su piedra angular ¿verdad que sí? Cristo Jesús mire bien y este fundamento tiene dos sellos así dice la palabra el versículo 15 de ahí mismo es Timoteo 2 dice como obrero que no tiene de que avergonzarse pero en el 19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte se dignitará todo aquel que invoca el nombre del Señor conoce el Señor ¿a quiénes? a los que son suyos en el libro de números versículo capítulo 16 versículo 5 si usted quiere anotarlo allí está diciendo y si hay alguien que lo busque después lo podemos leer mire allí está diciendo conoce el Señor a los que son suyos el Señor conoce y también el segundo dice aparte se dignitará todo aquel que invoca el nombre de Cristo también hay un número 16 26 nos está hablando de eso para ser un obrero aprobado tienen que haber dos pruebas de genuinidad ser genuinos no ser imitación hermano a mí las imitaciones no me gustan o me regalan algo genuino o me pongo algo que no es de marca ¿para qué? ¿verdad? sí mire hermano fíjese que una vez me dijo una hermana es que usted es muy orgullosa hermana no le digo ¿sabes que yo soy hija de Dios? y el hijo de Dios se pone come y va donde está lo mejor ¿sí o no? ¿ah? sí me gusta cuando veo los hermanos bien trajeaditos el hermano lo mira bien trajeadito el hermano Saúlito ya lo he visto bien trajeadito también que me encanta ver los hermanos así y las hermanas no se digan miren que bonitas vienen no si ahora cuando miré para acá que jardín más lindo lleno de flor de vida ¿verdad que sí? aleluya gloria a Dios bien arregladitas ellas con lo mejor con lo mejor que tenemos ¿por qué? porque estamos ante el rey ¿sí o no? tiene que haber hermano pureza de doctrina para ser genuino dije que hay dos ¿qué? dos pruebas de genuinidad una la primera pureza de doctrina la pureza es el manejo de la palabra de verdad pureza de doctrina no quiere decir hermano oh no es que usted tiene que ponerse aquí usted no eso son reglas que el hombre hace lo que la Biblia dice es lo que yo voy a atender atienda lo que la palabra de Dios dice yo no quiero los caustos dijo el Señor yo no quiero el ama becerros engordados yo quiero obediencia obediencia quiero dijo el Señor no quiero ya tanto humo para acá quemando esos animales no quiere que venga usted de ahí caminando de rodillas para acá eso ya pasó si usted lo hizo algún día gloria a Dios que ya no lo hace verdad yo cuando miraba a la gente así ¿por qué lo hace? que yo gracias a Dios yo nunca lo hice verdad pero hermano genuinamente tiene que ser esas pruebas del cristiano eso que va a probar eso que va a darnos a entender que somos cristianos tener una pureza de doctrina dice en el versículo 15 que usa bien la palabra de verdad fíjese que Pablo estaba hablando a Timoteo ¿de quién? de los soldados por eso por eso él dice que usa bien ¿qué es lo que se usa bien? un arma ¿verdad? la espada del espíritu que es la palabra de Dios la sabe usar un buen obrero un buen cristiano la sabe usar no necesariamente tiene que ser pastor no necesariamente diácono o un líder de la iglesia cualquiera cualquiera de la iglesia tiene que usar bien la palabra de verdad porque él es un hijo de Dios no tiene un título que le han dado los hombres o que se ha ha ganado porque Dios lo ha llamado para ese trabajo no pero es un hombre de Dios una mujer de Dios un siervo de Dios la espada del espíritu pero en la versión antigua dice que traza bien ¿sabe por qué trazamos? ¿por qué habla de trazar también? porque la palabra nos va abriendo el camino por donde vamos alguien que le enseña a caminar en la verdad si el que siembra no traza bien el surco esa siembra ¿queda? no no sirve porque las plantitas se juntan unas con otras se caen ¿cuántos de aquí son campesinos? nadie yo me crié en una finca se puede decir en la ciudad pero afuerita yo sé sembrar y ahí está mi esposo que no me deja mentir yo sé sembrar cebollas rábanos zanahorias todo eso sé sembrarlos y se me da pero bien buenos sé cómo asadonear sé cómo ordeñar la pata sé muchas cosas ¿sabe por qué? porque todo eso es necesario aprender el que se crió en la ciudad allí que solo carros miraban bueno pero los surcos deben de ir bien hechitos bien trazados para que aquella cosecha se ve bien ¿si o no hermanos? los que saben de eso ¿verdad pastor? amén el hermano sabe y a ver si ok por eso él dice que usa bien la palabra de verdad que traza bien la palabra el soldado sabe usar la espada pero también el obrero que traza el camino para guiar a los demás debe de saber hacerlo amén segundo dice pureza de vida pureza de doctrina y pureza de vida como que eso no nos gusta ¿verdad? aparte de iniquidades el versículo 19 estas dos pruebas tienen que estar siempre juntitas doctrina pura y pureza pura que bonito que bonito ¿verdad? que sí ¿le gusta hermanos? si no le gusta dígame no me gusta hermano que yo le digo a usted I'm sorry pero como a los demás me gusta seguir metando este alimento gloria a Dios aleluya aleluya gloria sea el nombre del Señor estas dos pruebas y ahí mismo segunda de Timoteo capítulo 3 ahí mismo donde tiene abierta la Biblia capítulo 3 en el versículo 1 miren lo que dice y aquí ya voy con mi segundo punto fíjense que voy rápidamente el segundo punto dice tiempos peligrosos ah y aquí vamos a andar un poquito más dice miren como dice el texto también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos primero hay que santificarnos hay que saber bien la palabra pero hay que cuidarnos para ser vencedores si usted se descuida le mete esa encadilla el diablo hermano si si usted mire un portillito que deje por ahí abierto ahí se meten los demonios por eso no hay que dejarle nada abierto hay que reprender al diablo un hermano me dijo pero es que la palabra dice que hay que resistir así que yo estoy resistiendo aquí y ahí te vas a quedar resistiendo no vas a avanzar hermano resistelo pero toma la espada del espíritu y ataca también el diablo tira y tira y tira y tira y él solo que es eso hermano defiéndete pero también mira tira y cuando tú tiras palabra de Dios ese diablo va a salir corriendo y tú detrás de él para avanzar aleluya avanza hermano es que yo soy el mismo cristiano de siempre no, no cada día el cristiano va en aumento como la luz de la aurora aleluya yo a este muchacho lo vi tocando después con las dos manos después ya cantaba después lo tuve de alumno en la clase de canto y ahí estaba cantando también preparándose y después ya lo vi aquí arriba que me gustó hermano me encantó eso mire como las hermanas que estudiaron canto ya estaban aquí arriba también ¿verdad hermanas? qué lindo eso es lo que hay que hacer avanzar tiempos peligrosos y qué más dice la palabra qué más dice hermano porque habrá hombres amadores de sí mismos y allí la palabra nos da una lista tremenda hermano de cosas sabe que en el siglo primero se acostumbraba a hacer una lista de todo lo que iba a pasar de todas las cosas de todos los pecados la gente estaba acostumbrada a eso por eso Pablo en Romanos hace una gran lista también por eso Jesús cuando llegan a pedrear a la mujer él está haciéndoles la lista también escribiendo en tierra tal vez caben en alguno de esos por eso Pablo viene y hace una lista también hermano 1 el 30 y el 31 usted va a ver una gran lista ahí pero lo que dice es que la gente será arrastrada a todo tipo de perversiones egoístas contrarias a lo natural gente que va a empezar a hacer cosas contrarias a lo natural ¿por qué le digo que son egoístas? porque están con su ego solo para ellos solo para su bien yo me siento bien así a mí ya no me gustan las muchachas me gustan los muchachos a mí ya no me gusta esto a mí ya me gusta egoístamente hermanos cambiando lo natural como dice romanos lo natural que Dios hizo eso ya lo miramos ya lo estamos viendo eso ya se propagó antes yo me recuerdo cuando yo era una niña eso de que pasa hoy pero ni siquiera sabíamos nosotros hasta que yo vine a vivir a este país supe que era eso antes en mi país nunca lo supe porque mis padres nunca me dijeron eso eso era un tablón eso era secreto de eso no se hablaba ahora olvídese verdad que ya saben a qué me refiero pero hermano yo no quiero hacer hincapié en eso lo más alarmante está en el versículo 5 miren lo que dice el 5 que tendrán hombres que tendrán apariencia de qué pero qué más dicen hombres que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita a eso es lo más duro hermano gente que está dentro de la iglesia gente que predica la palabra gente que se dice ser un cristiano con apariencia de piedad usted los mira ay que santito el hermano y la hermanita pasa orando pero a quién le orará pasa allí solo mirando pecado en otros gente con apariencia de piedad pero son unos grandes impíos eso de eso evítalos de eso el Señor nos está hablando que tenemos que tener cuidado y esta noche el Señor te dice si quieres ser vencedor no te fijes en ellos no tomes ejemplo de ellos porque te vas a caer igual que ellos no te hagas amigo de ellos ora por ellos que el Señor trate con ellos pero tú hermano no los odies no los aborrezcas pero no te juntes con ellos se da cuenta que tú ah le dijo el Señor dure es tu palabra alejen los discípulos vea usted como dice hoy en la noche como que está ardiendo un poquito esa palabra pero Señor mire estos hacen alejar desde el cristianismo fíjense esa gente así ellos saben que hacen en la religión encuentran un escape se esconde se esconde como Adán y Eva cuando pecaron estaban escondidos ¿dónde estaba Adán? más se escondía como caí ¿acaso son cuerdas de mi hermano? se esconden hermano se esconden para que no los encuentren ellos creen que con ser religiosos caen su conciencia yo sé un poquito la historia de esta iglesia yo sé un poquito no mucho y lo sé porque cada día cada noche yo hablo con mi Señor y le digo ¿cómo está el rebaño de allá de la Meldoza? y la cago en la Señor y empiezo a hablar con mi Señor ¿saben por qué? ¿por qué los hago? yo no tengo teléfono de ustedes para que me informen algunos tengo pero de los que tengo yo sé que están aquí presentes ellos saben que yo no les hago ¿verdad que no les hago? no les hago hermanos ¿saben por qué? porque no me queda tiempo pero Dios habla conmigo y el Señor esta noche les está hablando estas palabras porque les ama porque son preciosos para Él el Señor dice no temas manada pequeña porque Él está con ustedes hermanos no se desaliente no se desanime vea lo que vea esté pasando lo que esté pasando lo importante es mire dan vuelta y seguir adelante si usted va caminando erradamente o caminó erradamente dese la vuelta y vaya hacia adelante más que vencedores en Cristo aleluya 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 que nadie te engañe hermano si me regalan una vuelta estoy feliz la religión verdadera tiene forma y eficacia hermano la relación con el Señor tiene forma ¿sabe cuál es la forma? estamos formados como Cristo ¿verdad? y es eficaz ¿por qué? porque es verdadera si usted es un siervo de Dios eficaz tiene que ponerse en adoración a Dios pero lleno de gracia y belleza como Él desea debemos vivir con la presencia del poder de Dios diña a Dios ¿sabe que este peligro lo pasamos muchos? ¿sabe por qué lo pasamos? porque nos olvidamos como dije al principio se nos olvida lo que Dios quiere que recordemos pero el Señor esta noche te dice ¿quieres ser más que vencedores? no pongas atención a hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe dice el versículo 9-8 de ahí de 2 Timoteo ¿sabe por qué? porque ellos más dicen no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos y ¿sabe qué también dice? irán de mal en peor engañando y siendo engañados esa gente con apariencia de piedad va a ir de mal en peor si no se arrepienten si tú no te arrepientes dile a un hermano que esté haciendo eso irás de mal en peor pero aquí la iglesia de Cristo yo sé que no está en ese ¿verdad que no? usted ha visto alguien con apariencia de piedad ¿verdad que no? todos son piadosos todos somos piadosos quiero ver las manos amén levante su mano gloria a Dios somos salvos por Cristo no andamos con apariencia somos genuinos ¿sí o no? amén gloria a Dios aleluya fíjense que el Señor aquí voy a terminar este segundo busque Miqueas 6 ¿sabe dónde está Miqueas en la Biblia? después de Jonás después de Jonás los profetas menores ahí después de Jonás ahí a Jeremías Ezequiel Daniel de todos después de Dios ahí está entre Joel y Nahum ¿verdad? ahí está Miqueas ¿qué dice? un valiente que lea Miqueas 3 6 3 Pueblo mío ¿qué te he hecho o en qué te he molestado responde contra mí? ¿por qué estoy leyendo esta palabra hermano? porque usted puede pensar ay es que ya no quiero seguir adelante porque hay personas que usted conoce que le han dicho ya no quiero seguir adelante veo tantos malos ejemplos veo tantas cosas que pasan con los cristianos ya no quiero seguir adelante ¿le han dicho algunos? ¿ha oído usted algunos que le han dicho eso? a mí un montón de gente que me dice eso pero ¿sabe que le dice el Señor? ¿qué te he hecho por morir? ¿qué es lo que yo te he hecho? ¿en qué te he molestado? Dios hermano no nos ha hecho nada Él nos ha no nos ha molestado ¿sabe que Él hizo? ¿qué dice el versículo 4 de a mí mismo? porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí ah el Señor nos sacó de Egipto nos sacó de la maldad nos sacó del mundo donde estábamos y nos redimió ¿se da cuenta hermano? por eso es importante que el cristiano que quiere ser más que vencedor tome control de su vida y se la dedique a Dios en santidad sabiendo que Dios que Dios no le ha hecho nada mal sino que Él siempre estará para ayudarlo amén enójese con el otro que es el maligno que viene a destruir la imagen de Dios a Él no le gusta ver a una gente sonriendo le gusta que esté enojada a Él no le gusta ver a nadie vencedor a nadie contento le gusta ver lo triste llorando ah que bueno que está llorando no hermano llore ante el Señor clamando a Él pero ante Satanás muéstrese valiente amén gloria a Dios ay hermanos Dios sabe por lo que este pueblo ha pasado pero hoy el Señor te da la oportunidad de ser vencedor toma lo que Él te da hermano y para el último punto le voy a pedir que vaya a Efesios 6 a ver que ya vamos a terminar Efesios 6 muchas veces nosotros hemos leído esta palabra ¿sí o no? el Señor pide que tomemos lo que Él nos da mandato tras mandato Él nos está mandando Él quiere que nos fortalezcamos en el Señor para poder resistir y estar firmes mire lo que dice el versículo 13 por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo estar firmes tome toda la armadura de Dios y esté como firme y estar ¿qué? firmes y si usted lee todo lo que es el capítulo 6 de Efesios y no solo el capítulo 6 lea todo Efesios va a ver qué linda palabra ese es el evangelio allí en Efesios hermano ahí está sentado el evangelio en Efesios léalo está firme ¿cómo es estar firme ese hermano? ¿cómo está usted firme hermano? ay hermano dime ¿ah? cuando estamos firmes estamos seguros ¿verdad que sí? ay es que a eso hermano díselo más fuerte parados en la roca parados en la roca que es Cristo Jesús firme ahí con Cristo parados en la roca dijo el hermano no dijo parados ¿verdad? solamente en la roca miren en la roca que es Cristo ¿dónde está parada camino de santidad? ¿ah? en la roca que es Cristo ¿usted está parado en otro fundamento? si está en otro olvídese no va a ser vencedor ¿usted está temido a lo que otro haga? no hermano haga usted lo suyo esté firme es que no vas a poder ¿cómo lo sabes? es que tú no ¿cómo lo sabes? yo soy más creencedor esa es la palabra cuando ustedes pregunten ¿cómo estás hermano? en victoria en victoria un hermano me dijo ¿cómo que en victoria? sí porque yo a diario estoy peleando yo tengo una lucha tremenda con Satanás porque a él le gusta guerrear pues yo también le dije a mí me encanta guerrear con Satanás él se toma el lujo de salir a molestar a los cristianos pues nosotros tomémonos el lujo de derrotarlo ¿sí o no? ah ¿verdad que sí? con la espada del Espíritu Santo y allí hermano Pablo empieza a hablar de la armadura yo me recuerdo que en una ocasión yo vine a dar un estudio sobre la armadura ¿se recuerdan hermano? ¿de ustedes? por eso yo no voy a hablar de la armadura hoy porque yo estoy en otro punto pero sí Pablo está hablando de tomar una armadura esa armadura le haga en su casa y verá que lindo vaya imaginándose cada cosa de la armadura hermano ¿será que la tengo o no la tengo? haga una lista vaya tachando lo que tiene y lo que no tiene vaya poniéndose ¿amén? que eso le va a ayudar pongamos hermano cada pieza de la armadura en oración y después miren que dice el versículo 18 de allí de Efesios 6 orando ah ese es mi tercer punto oren siempre oren siempre orando ¿qué? en todo tiempo con ¿con qué? con toda oración y súplica en el Espíritu orando en todo tiempo que nuestra oración sea en todo tiempo no 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 solo cuando cuando vamos a comer gracias señor por este alimento te ruego que lo bendigas amén gracias gracias señor que bueno el minuto oración ¿verdad? rapidita así como el café listo ¿verdad? todo listo 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 si aquí con su pensamiento señor gracias por todo lo que usted haga gracias porque pude mover esto señor gracias porque estoy haciendo este trabajo gracias porque me das fuerza me das sabiduría me das salud señor gracias vamos caminando en la calle gracias porque voy manejando mi carro porque tengo este carro que aunque las llantas no le sirven pero ahí voy señor ¿sabes? que mi ven no está bueno y yo cuando agarro mi ven le digo señor gracias porque al que sea treinta y cinco me lleva por la calle y gracias porque ya le vas a dar a mi esposo para que me la arregle y ahí voy hermano y así voy gracias señor y ahí voy hablando con Dios mira que bonito es andar hablando con él todo el día a donde usted vaya hable con él siempre ahora en todo tiempo hermano por favor hágalo por todo lo que usted haga denle gracias a Dios hable con él señor mire si no puede hacer algo dígale señor ¿cómo vamos a hacer esto? y ahí en el momento va a venir ilusión y usted lo va a poder hacer lo he experimentado hermano señor ¿cómo me voy a mover este televisor para mi cuarto? le dije un día y pesa tanto que son dos hombres que lo tienen que mover hermano ¿dónde son animales viejos? ¿y sabe qué hice? el señor me lo sabe y para qué no le voy a contar como lo hice pero lo puse al otro lado llegó mi hermano y me dice aquí vengo a ayudarte a cambiar el televisor yo lo cambié ¿y cómo lo hiciste? Dios me lo ¿se da cuenta hermano? sí hermano se puede yo no le estoy hablando de cosas que no he experimentado el señor me ha dado llegar hasta estos años ¿sabe para qué? para que yo vaya experimentando todo lo lindo que él es todo lo poderoso que él es él ha sido tan bueno conmigo que ya me dio mis bisnietos tres bisnietos ya soy bisabuela ay qué felicidad si Dios me da vida voy a ser para abuela sí hermano ¿se acuerdan que les decía que era abuela pues ya soy bisabuela tengo tres y le digo a mi esposo bueno ahora ya está más viejito y él dice no serás tuyo no gloria a Dios ore todo tiempo fundamental todo tiempo todo tiempo todo tiempo Gracias.